Mi compañera Wanda nos dijo que venía a volei y a nosotros nos gusta todo el volei y justo en ese momento estábamos viendo volei en el colegio. Entonces se nos ocurrió venir a todas acá y hace un año ya que venimos. ¿Les gusta? ¿Comparten buenos momentos? ¿Cómo es esto? Sí, siempre venimos todas juntas. Había un momento que siempre salíamos del colegio y teníamos que venir acá y ahí pasaron muchas cosas en la ida y en la vuelta. ¿Cosas buenas? Sí. ¿Y piensan por allí algún día competir, tener un equipo, algo o todo es para recrearse y nada más? No, es lo que nosotros queremos, es competir, pero todavía no podemos porque no tenemos un grupo bien estable. Las chicas que vienen en su mayoría son todas compañeras del colegio, son amigas del barrio. ¿Cómo es el grupo más o menos? Nosotras, las de 14 y 13, somos de todas del mismo colegio y del mismo curso. ¿Y después hay otras chicas que son del barrio también? Sí, hay chicas que son del barrio. Supongamos que alguien te pregunta, ¿qué tal el taller de volei? ¿Vale la pena ir? ¿No ir? ¿Me quedo en casa? ¿Qué le dirías? No, que sí, que vengan porque es para pasar el tiempo y te divertís mucho. Y aparte hace gimnasia y hay que hacer gimnasia. Por una compañera que nos dijo que a ella venía a volei, que si queríamos venir. Y yo le dije, bueno, sí, aparte en el colegio me estaba viendo volei y como que no nos salía nada. Y vinimos acá y después mejoramos una banda y ahora estamos mucho mejor. Y más allá de la cuestión deportiva, comparten buenos momentos también. Sí, muchos buenos momentos acá. Nos reímos, compartimos cosas. También el profe nos escucha y nos da consejos. Festejamos los cumpleaños también acá. Respecto de lo que es el deporte, nos decías que has aprendido algo con relación al colegio, que por ahí había que mejorar algunas cosas. Claro, sí. Ponele, yo de sacar no sabía sacar. Después vine acá y ayer empecé a sacar de ahí. Muy bien. ¿Y el año que viene van a seguir? Sí, obvio. Sí, sí. Estamos como aprendiendo para empezar a competir y tener un grupo más grande para competir. Ese por ahí es un poco el objetivo, poder entrar en alguna competencia. Claro, sí. Es el objetivo porque en el colegio cuando vayamos tercer año, la directora nos dijo que íbamos a competir. Entonces, como que acá nos preparamos más en el colegio también. Recién le preguntábamos a Sharon si tuviese que recomendarle a alguien que venga. Decía que sí, vos también. Sí, obvio. Sí, le digo que venga, que acá podés aprender un poco más. Te divertís. Compartís momentos con tus amigas también. Y ve a compañeras nuevas, amigatas, amigas nuevas.